Muy buenas a todos, aquí Kairos se transmitiendo desde Hanamura Un opening de cajas De cajitas, de skins, a ver qué pasa Ya vimos en el canal de Khaled su apertura de cajas Le tocó una para que me gustaba, le tocó un legendario gracias a mí porque fui el que le dio el legendario Y bueno, acompañado de Khaled por supuesto ¡Cabrón! Se está olvidado Bueno ¡Cago en la leche! Vamos para allá Vamos a ir a la primera Ha empezado fuerte Me cago en tu puta madre ¿Ale? El pequeño pelión En tu puta madre Así de claro, ¿eh? De buenas Joder Bueno, pues ya has conseguido un ejercicio de vida En fin, el rival no la uso Este es el único tanque que no uso Te ha tocado la misma que a mí Te ha tocado la minga ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? Hostia, que mal suena eso, tío Vale, Macri Vale Y lo dices tú Abrimos la caja Bien, bien Otro morado Otro morado Se la paso por esta pose También, de verdad Ojito ¿Quieres que te abra alguna? Sí, abre una Sí, abre una tú Venga 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 No abran más Vale Ah bueno, sí, mira Mira, me gusta Me gusta Aunque me gusta La que llevo Que es la de Chibi Que pone más Así que bueno Bueno, pero tienes el grafite de Lucio Que está Ahora, Lucio Ya tengo 740 monedas Pero no hay skins así Por ejemplo, de Mercy no me gustan Las de Mercy, por ejemplo Que son las tres personas que más te dicen Ahora que lo recuerdo ¿Tú eres un cabrón? ¿Tienes una legendaria de reivindicar? Ya, me tocó Me gustó Me encanta Me encanta Mercy, vale, vale Bueno, ya estamos aquí de nuevo Ha habido un breve corte Supongo una brinota esta Pero hay que decirlo por si acaso Abrimos la caja Y... Tu puta madre Vale Pose victoria Bueno No me pegues que te unto Tú te quedes contento Vamos a abrir otra Un momento Vale, lo mejor que te encuentras Lo que ya está mal Vale, otra Está ahí Mira, este es bien Este es bien Ya se la ha cambiado de pose Porque me gusta mucho la pose Y este Si es un gesto Si es un gesto No lo voy a utilizar nunca Tú tampoco Me vas a usar el gesto Si que se Vale, vale No me trozo la mano Joder Vale De momento vamos bien Bien, bien, bien Y esta que me ha tocado duplicar Podrían dar más recompensas Por el duplicar Aunque sea grafiti Tien monedas Coño, no lo pido mucho Vete ahí Me da a mi Que el unenco skin legendario Que voy a tener Va a ser porque lo compre yo Ya verás Los viejos soldados nunca mueren Y tampoco desaparecen O algo así Sí Tampoco Por favor Eh, bien, 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 bien Te he dicho que no manejo Corre Te he dicho que no manejo a diva Te lo he dicho Es que te lo he dicho Te he dicho que no manejo a diva Y me da la puta skin de diva Vale Habrá que aprender a manejarla Mierda Habrá que aprender a manejarla Vete a tomar por saco Tronco A ver, no sé cuándo te toca A ti te toca A ti te toca A ti te toca Me atrabo yo solo A ti te tocó La skin buena O sea, cuando te quedaban 18 cajas Me han tocado cuando me quedaban 15 ¿Cuántos legendarios que se me van a dar? Te digo que uno Y ya es este Dos Vale Y espero por tu bien Que no sea ninguno del soldado ¡Ah, venga! Porque como sea del soldado Ya puedes correr Ya, sí Vale Joder No está mal Mira, mira, mira Este me gusta Por fin Ha conseguido por fin algo que le gusta Algo así de Mercy Vale, vale Y este también está chulo Aunque a cenato no lo uso apenas Estoy más con Mercy Y con Lucio Y Lucio Mira, no te pongas a hablar Porque me has dado todo pica Pero me han tocado muchos morados, eh Son gestos y tal Pero bueno, está bien Esto por hablar Por gilipollas Mira a tu amigo Me pegues Ay, perdón Aproximo abres tú Venga No está mal, venga Abre Bueno Bueno, espera Si lo pone Vale Vale, aproximo le pongo a cita Tienes que tirar No te dejo abrir una puta caja más Oye, que te ha salido una skin de... Es que bastión no lo uso Me da igual ¿Y el icono qué? El icono mola, cabrón El icono me gusta como el que tengo ahora mismo Que te digo una cosa Que no O sea, que yo cuando me dejas abrir la caja por segunda vez Eh Te recuerdo Que me tocó Te tocó un legendario y un épico A mí no me ha estado ni suerte No, eso fue de la primera vez No, la primera vez fue una mierda Ok Vamos a calmarlo Bueno, otra pose de Reinhard Esta me gusta más que la anterior Es que yo no lo aguanto con su martillo especial Vale, asqueroso ¡Ole! ¡Peta la mierda! Te ha pasado lo mismo que a mí Bueno, tengo mi 475 monedas ¿Cómo no me pillaré? No sé cuál pillarme, la verdad No es en skins Igual me la reservo para la madre de Pharah Vale Ah, venga ya ¿Serio? No, no me miráis así Tenías un aspecto de luz De la luz De la luz De la luz Que deja de dar monedas Cojones Ah, mire si mola Venga Solo tienes que darle click No, eh No, ah, eh No Me equipo la pose de D.V.A. Porque mira Ya que tengo Ya que tengo una legendaria de D.V.A. Se la cabrón el niño 5 cajas 5 cajitas Abrimos y Espérate Antes hablaba con Khaled Sobre la jugada destacada Y he dicho que me gustaba Estaban 2 de 3 Que era la de los misiles Y la que se ponía bien Esta era la única que no quería Pero después compré la jugada ya Pero me da igual Es gratis Bueno, es gratis Me refiero Me ha tocado No sé Siguiente Así ya enseño tanto el culo ¿Sabes? Y esta sí que es una Esta sí que es de Akatsuki Venga Abre tú Son 3 cajitas Ya quedan 3 cajitas No te tienes que levantar tampoco, eh Abierta ahí ¡Hostias! Qué asco te tengo De verdad Qué gilipollas que eres, eh ¿Yo? Sí, esto lo has hecho tú Aposta A ver ¿Qué me ha tocado? Bueno, el de Tron Yo lo llamo el de Tron Y... Esto Vale 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 Si tarda más en abrirse Creo No sé Me hace sentir que... Hostia, pues está a punto de los 2.000, eh Sí, tengo más de 2.000 Abrimos los dos Venga, la última Venga, pon el de encima Tengo que levantar Te tengo que levantar los 5, pero bien ¡Otra vez! Venga, ya Dos Pero dos, eh Pero dos Dos aspectos Es que me dan duplica uno Porque el otro ya lo tengo Dos aspectos de diva No, no, no Cuidado No me refiero a eso Son los dos El mismo La misma La misma mierda de esta Ah, no Vale Son dos aspectos de diva Vale Pensaba que era la misma pose Lo acabo de decir Gilipollas Pero pensaba que era la misma pose Ay, no Que me he quedado Vale Y ya está, ¿no? Y un soldado 76 Pues no ha tocado Un soldado 76 tampoco a mí, eh Qué putada Ay, ay, ay A ver, tengo mil moneditas A ver ¿Qué podemos comprar? Hijo de puta Te la puedes comprar ¿Cuál? Un soldado 76 Te la puedes comprar Pero es que a mí no me gusta soldado ¿Sabes? No De Messi tampoco me gusta nada De diva ya tengo la Esta De Reinhardt Ya tengo el mío El que me gusta De Reaper Nada Reaper no me mola De Pharah Me puedo comprar Esta no Esto tampoco No No lo hagas No Esas dos no ¿Por qué? A ti te ha tocado esto Y yo no te he dicho nada ¿Sabes? Te puedes comprar la blanca La otra no ¿Pero por qué? Las otras no Porque los mecas son míos Te vas por culo ¿Qué vas? No me peques A ver Bueno, entonces me compro esto Venga Me compro esta O esta O esta O esta Vaya mía A ver ¿Qué más? Es que no sé qué comprar La verdad Estoy nervioso Estoy todo nervioso Eh Salud Salud por ahí ¡A tomate! ¿Cómo no? ¿Me puedo comprar esta? Ya me voy Maricón O la de Hansel Joven La de Hansel Joven también está bien Pero no me voy Bueno, bueno, bueno Vale, vale No compro más No compro, no compro Ya veré cuál me compro La compro ahora ¿Qué decimos? ¿Tú qué dices? ¿La compro ahora o compro? Estoy a punto de abrir la puerta Es que Hansel no lo uso tampoco Es que no lo uso Solo uso a Mercy Que no me interesa ni una skin A Reinhardt Que ya tengo una skin que me gusta Me voy a comprar en otro A Lucio Bueno, a Lucio le puedes poner la rana Ya, bueno A Tracer, a Tracer A Tracer también me gusta Me voy a poner A ver La que te gusta del todo No te la vas a poner Ah, no Porque es de Joder De asco Eso yo lo veo una putada Podrían dejar que se comprase ahora Nah, bueno Puedo comprarme la de Una de estas Como queda La deportista Me gusta Lo hacemos así Equipamos Ya tenemos Una skin morada Para Tracer Y estoy en Hanzo Hanzo igual lo uso Igual No, no lo sé No lo sé Pero Phara Lo siento mucho Pero Phara se va a casa con No sé cuál Están chulas las dos Pero me quedo más con esta Por la cara Es Phara Y ya está Ya soy un meca Y Claro Entonces ahora Para hacer así La pose victoria Está bien Hostia, mira como mola Está chula No, cuál era Juega destacada aquí Bueno, me quedo más esta Da mal rollito Esta también Está chula Está chula Ya tengo que Me ha gustado esta Que mola más O esta Se está oyendo a respirar Caletes En fin chicos Lo dejamos aquí con Zarya Espero que os haya gustado Like, favoritos Si es así Y Suscribíos a otros canales Si aún no lo estáis Y Ale Hasta luego Adiós Te voy a pegar